Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de las Hermanitas Calle. Libardo inaugura su programa radial con la invitación del ingeniero que va a hacer la construcción de la calle que pasará por la casa de las Hermanitas, por lo que podemos ver que esto ha sido más un gallinero que una emisora. Mientras que vemos que a Lirio por su parte le cuenta a Julián una buena idea que tiene para que puedan salir adelante con el grupo de las Hermanitas Calle. Rosa estaba esperando a Jimmy para contarle lo de su madre. Este le cuenta que realmente no es un rifle importante, que ella pertenece a una asociación del rifle, por lo tanto ella siempre carga uno consigo. Mientras que esto sucede, lo que podemos ver es que Nelly y Fabiola convencen al ingeniero de tener una reunión con él y poder contarle el significado que tiene la casa de su mamita para ellas, algo que ha conmovido mucho al ingeniero y el ingeniero le cuenta las penas que tiene él sobre una relación que realmente al parecer tiene muchos problemas. Así que Nelly y Fabiola le dicen que no hay problema, que ellas le llevarán una serenata y convencerán a esa mujer a que lo perdonen. Rosa y Jimmy tienen muchos problemas debido a la inconveniencia con su suegra. Está llamado a la policía para deportar a su hermano. Mientras que todo esto pasa, vemos que por parte de Nelly y Fabiola hacen la serenata para que el ingeniero y aquella mujer termina perdonándolo y esto hace que le deba un favor a las hermanitas Calle, que sin duda Nelly se lo cobra de una vez y es diciéndole que desvíe esa vía que realmente él va a construir hacia otro lugar y que no destruya la casa de su abuelita. Mientras que al parecer el ingeniero aprueba esto, lo que podemos ver es que todas regresan nuevamente a Medellín a conseguir realmente una nueva oportunidad porque Alirio tiene muy buenas sorpresas. La policía llega a buscar al hermano de Rosa y lo que podemos ver es que Joaquín ya lleva un paso más adelante porque se había casado con la señora del frente. Aquí vemos que Joaquín no ha sido deportado debido a que ya es un ciudadano. Ya las contrataciones para las hermanitas empiezan y especialmente al parecer para un duro del narcotráfico. Vemos que se comunican con Julián y ya tienen todo preparado. Mientras que Rosa sigue con fuertes problemas con Jimmy debido a la presencia de su suegra. Esta está bastante ofendida porque la señora Girally no lo acepta. Joaquín vive en plenitud su romance con la señora que ha decidido casarse. Mientras que podemos ver que también por parte de la emisora empiezan a hacer escandos públicos sobre muchas personas que al parecer cometen delitos ilícitos. Jimmy le dice a Rosa que su madre está de acuerdo con el matrimonio de ellos dos pero que realmente ella se quiere venir a vivir con ellos. Rosa se molesta tanto que ve a la señora y va directamente donde ella y le dice que si realmente quieren ser una familia que ella lo hará y que sabe perfectamente que no le entiende pero al parecer Girally sí entiende el español perfectamente y puede entender todo lo que Rosa le dice por lo que Rosa le advierte que ella no es una presa fácil de roer. Así que le deja claro esto dándole también con un rifle al blanco y le deja bastante sorprendida a su suegra. Quizás este sea un nuevo paso para que ellas dos construyan una mejor relación. Así con esto finalizamos. Adiós.